Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque lo confirma José Félix Díaz, una noticia vinculada por supuesto al Real Madrid y en parte a los fichajes que podría hacer Florentino, que es algo que me puedo esperar porque tienen claro en una reunión que no van a gastar más de 100 millones en fichar a ningún defensa, es lo que tienen ya constituido. Si David sale la próxima temporada a un año de contrato no van a gastar más, no debería de costar mucho sinceramente con un año de contrato que le faltaría, pero el Real Madrid lo tiene bastante claro, hay equipos que sueltan mucho dinero, el Real Madrid no quiere gastar mucho en esa parte, es verdad que actualmente tampoco tenemos mucha urgencia, por suerte los laterales habría que mejorar un poquito a lo mejor, pero por lo demás estamos bastante bien en ese apartado, pero bueno, ya lo confirma este periodista que lo que es el centro, el campo y delantero sí que puede gastar más de 100 millones, eso sí que lo tienen claro cuando toque y es algo muy seguro, pero en defensas, olvidaos, y a mí me parece bastante bien, sinceramente.